En nuestra función de organizadores de este evento, quisiera agradecer a todos los que han expuesto su diversidad de ideas y todos nos han nutrido con sus pensamientos. Es muy importante para nosotros conocer cómo piensan aquellos que pueden llegar a gobernarnos. Ahora permítanme ser un poquito disruptivo y tratar desde el otro lado, desde aquellos que estamos en las prestaciones sanitarias, hacer algunas interpretaciones de cómo nosotros vemos esta problemática. Obviamente cada uno tiene un análisis muy claro desde el lugar que le toca ocupar, quizás desde lo organizativo o desde la posición ideológica que defiende. Me gustaría ir un poquito más hacia la problemática que hoy tenemos. Indudablemente que el modelo argentino es un modelo raro, es un modelo que nació bicéfalo, es un modelo que tiene dos modelos, tiene dos formas de financiamiento distintas, donde tiene desde que nació, desde que se organizó la salud pública en la Argentina, allá por principios del 45 hacia adelante. Tuvimos un modelo de hospitales administrados por el Estado, se apuntaba a eso, se apuntaba a médicos funcionarios del Estado, y un modelo de financiamiento, como el modelo inglés, donde el financiamiento de la salud sale de los fondos públicos. Rápidamente comenzó un sistema incipiente de seguridad social, donde los trabajadores se habían organizado, y se comenzó también con la retención de los fondos del trabajo, esos fondos del trabajo comenzaron a financiar la seguridad social, y ese sistema en la Argentina quedó en manos de las obras sociales, finalmente en el año 67 cuando se sancionó la ley, y en manos de los trabajadores para su organización. Entonces tenemos por un lado un sistema de gestión estatal, con hospitales propios, y por otro lado un sistema de gestión de la seguridad social, o un sistema que se denomina Bismarck, que se financia de la seguridad social, y posteriormente de los seguros de salud o medicina prepaga, que se limitan al menor número de personas de las que habitan nuestro país, que están bajo esa cobertura. Ahora, si entendemos esto, nuestro sistema se fue organizando de esa manera, y finalmente en el año 2003, el sistema de gestión privada, llamémosle así, entró en crisis. Tan es así que entró en crisis, que se decretó una emergencia sanitaria, que tiene 20 años y ninguna resolución. En realidad en nuestro sistema, cuando uno habla de un sistema de salud, es una respuesta social organizada para una comunidad que pretende darle solución a sus problemas de salud. Donde tiene, como bien mostraba recién el Ministro, un modelo de gestión, un modelo de atención médica, y un modelo de financiamiento. No existe asistencia médica sin financiamiento. La salud no es gratuita. La gratuidad puede ser para aquel que va a consumirla, pero cuesta. Sin financiamiento no hay salud. Ese financiamiento, como dijimos recién, viene de estos dos lados. Un sistema, el sistema bismarqueano, financia la demanda. No tiene un presupuesto hacia el prestador, que generalmente es de gestión privada. Y entonces, lo que cubre ese sistema de financiamiento, financia a una persona que tiene una necesidad de salud, lo que cueste su atención en un prestador. En el sistema de gestión estatal, lo que se financia es la oferta, lo que cuesta mantener abierto un hospital. Vuelvo al tema. Llevamos 20 años de emergencia sanitaria, una crisis del sistema de seguridad social, no hay una crisis del sistema de gestión estatal. Las instituciones de gestión privada, somos de capital privado. Por lo tanto, si el dinero que obtenemos por el trabajo que hacemos, no alcanza para sostener nuestras instituciones, como somos de capital privado, y el capital privado es finito, quebramos. En los últimos 20 años, en la provincia de Córdoba, desaparecieron el 75% de las instituciones de gestión privada en nuestra provincia. Obviamente, no pareciera ser que es nuestro sector el que está concentrando el capital. Más allá de que hay algunos actores que crecen en este modelo o en esta situación. A su vez, el Estado pasó de 9 hospitales a 40 y pico de hospitales, 44, con lo cual demostró una inversión importantísima en salud. Y dio una respuesta o quizás su política apunta a dar una cobertura integral en toda la provincia. Pero la realidad que hay una tercera pata, porque en esto el eje central, como bien se dijo acá en todos los actores, y lo tenemos clarísimo, es el paciente. Si no existe un paciente que tiene una necesidad de atención, no tiene razón de existir un médico. Y un médico tiene que desarrollar su actividad en una institución o en un lugar donde pueda desarrollar su arte. Y a su vez, tiene que haber alguien que financie esa actividad, porque lo contrario no se puede hacer. Entonces, finalmente, cuando nosotros hemos visto esta situación que ha ido sucediendo, vemos que de las 400 localidades que existen comunas, intendencias en la provincia de Córdoba, no creo que llegan a 50, las que tienen una institución de gestión privada. Finalmente, el médico culturalmente en nuestro país tiene la intención de trabajar por productividad. Siempre fue de la misma manera y está culturalmente así. Entonces, donde desapareció el sector privado en nuestra provincia, desaparecieron los médicos. Y si nosotros queremos una política que vuelva a poblar esta situación, debemos incentivar el desarrollo de la actividad privada. La actividad privada en nuestra provincia tiene el mismo número de camas prácticamente que el sector estatal. Cuando tuvimos la situación de la pandemia, nos encontramos en una disyuntiva, se encontró el ministerio, que fue el ente rector que llevó adelante y muy bien la gestión de la pandemia, nos encontramos que si no nos articulábamos entre nosotros, no podíamos dar respuesta a la población. Y eso se logró. Pero rápidamente se vuelve a disolver. ¿Qué quiero decir con esto? Y a conclusión, porque podríamos hablar, yo no puedo hablar en 10 minutos todo lo que podríamos llegar a charlar de esto, pero me gustaría dejar algún concepto desde nuestro lado hacia los políticos. El sistema de salud argentino es muy bueno. Es muy bueno. La Argentina es uno de los pocos países que tiene una universalidad de atención y de accesibilidad para todas las personas de nuestro país tengan un sistema de seguridad social o no lo tengan y ni siquiera, por más que no sean argentinos, cualquiera puede acceder a nuestra institución, a nuestras instituciones. Eso no pasa prácticamente en ningún país del mundo. Tenemos ejemplos como los Estados Unidos, la mejor medicina, el mayor presupuesto de salud, 13 y pico por ciento del presupuesto del PBI de Estados Unidos, que voy a saber cuánto es, pero sin embargo una accesibilidad espantosa, una disconformidad espantosa. Cruzan la frontera, lo tienen acá nada, un sistema de salud brillante, el mejor sistema, cobertura para todo, sistema estatal que contrata privado, pero sin embargo anda a operarte de la vesícula cuando vos querés. Imposible. Conseguí un fisioterapeuta para que te atienda de tenés lista de espera, disconformidad de la gente. O sea, la Argentina tiene un muy buen sistema de salud por nuestras incapacidades, por nuestras propias incapacidades, limitados en la accesibilidad, limitados en un montón de cosas, pero una estructura que tiene ese pensamiento. Y tenemos una característica, ahora, nosotros gastamos el 9.5% de nuestro PBI en salud. Entonces, tenemos un montón de problemas, como bien lo dijo la Ministra. El mayor problema que tenemos es la fragmentación y la segmentación del sistema, la incapacidad de poder trabajar todos juntos, primer diagnóstico. Pero tenemos algo que en la Argentina es raro que no nos suceda. Aparentemente los fondos están. el dinero está. No es una falta de dinero, es una mala asignación de los recursos. Porque en nuestro país deciden las legislaturas por leyes de salud que no toman las autoridades de salud, deciden los jueces, de nada va a servir que nosotros pongamos una fábrica de medicamentos y que venga un juez del otro lado y nos diga que tenemos que cubrir un medicamento de 3 millones de dólares que vaya a saber si tiene algún efecto. Pero hay que pagarlo y el sistema lo paga. No importa si sale del bolsillo de este o del otro, pero lo paga. Entonces, lo que adolece nuestro país es una falta de rectoría del sistema que sea quien efectivamente marque las políticas sanitarias para todos los subsectores sin fragmentarlos independientemente del modelo de financiamiento que tenga. Nada más que eso quería decir. Gracias. 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 Gracias.